Hola, soy Raúl de Boonify. Te voy a explotar más aún, todavía John, con tu experiencia. Me gustaría que nos contaras si es que has estado involucrado en los últimos proyectos de Digital Legends como Respawn o Bolso. En términos de adquirir, retener y monetizar, vamos que son métricas muy de gaming, qué estrategias concretas habéis hecho para adquirir, una vez que decidís que hacéis un juego free to play, el coste de adquisición, cómo combatir por estar ahí arriba, qué estrategias concretas habéis hecho para tener visibilidad. Y luego, para retener, ya que vuestro enfoque es free to play, hasta qué punto el producto está adaptado a que la gente monetice dentro del juego, desde... la estrategia ha sido diseñada desde el momento cero, etc. Y luego, ya que estáis, creo que con Zynga, hicisteis eso, pues hasta qué punto también Zynga ha colaborado en eso, ha apoyado, contaminado o influenciado en toda esa estrategia. Bueno, lo que tenía que decir al juego, que fue a finales de 2012, principios de 2013, fue de la mano de Zynga. Zynga, para los que no conozcáis, es el publisher, que está cotizando bolsa, la única que tenía family y toda otra serie de juegos, de lo que más funcionaba en web, en móvil, no en xantan también, pero se hizo de la mano de Zynga el lanzamiento, que ayudó mucho. Luego estas cosas, también, una vez que un producto o un servicio, o sea que tiene una cierta relevancia, decidís que tenéis tu audiencia, la medida que tienes una cierta audiencia, para otros usuarios es más fácil que lo conozcan y que acaben entrando. O sea que eso, eso ayuda mucho. Free to play sí son juegos planteados como free to play desde el primer momento. Un juego que es free to play o que no es free to play se plantea muy distinto desde el momento uno. O sea, no funcionan las mismas cosas para uno y para otro. Y bueno, luego se va ajustando la monetización y se van ajustando las cosas para mejorarlo lo máximo posible, es una alquimia complicada. No hay recetas fáciles, hay un montón de métricas, medidas y análisis que se pueden hacer, de ratios de conversión, ARCDAO, RPP, retenciones, estándares de la industria, etc. Y bueno, de todas maneras, yo creo que hay una parte que es ciencia, pero hay una parte que no es nada de ciencia, que es cómo consigo hacer algo divertido, que la gente se enganche y realmente que les apetezca monetizarlo. Es un tema, es un área interesante y en mucha oportunidad. Yo te lo preguntaba igual, más por la parte de adquirir, porque ahora el coste de instalación, pues la tendencia es que va al alza. Entonces, estar arriba implica tener unos presupuestos altos y ahora la tendencia es buscar fórmulas creativas para adquirir el tráfico de otra forma, que no sea pagando a un euro y pico cada instalación, que luego para tener un juego gratuito y tener que rentabilizar, pues los números se ponen feos, a menos que tengas mucho volumen. Entonces, si habéis, desde tu experiencia, pues, habéis tenido experiencias creativas alternativas a la forma tradicional de pagar por las instalaciones que tenéis. Bueno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, porque al final, pues, haces todo lo que… Y que puedas contar, ¿no? Y hay algunas cosas que no puedo contar, pero es todo legal. Pero… No, esa parte es broma, no la de que es todo legal. Se hace todo lo que pueda y, de todas maneras, tener un buen producto alineado con el mercado, tener el mercado bien estudiado. Es decir, no es una idea feliz de hacer un juego de esto o de aquello. Es decir, luego hace falta una creatividad y una originalidad, etcétera, pero hace falta un estudio de qué demanda el mercado, qué cosas pueden encajar, qué se puede realizar, qué podría ir de la mano de esto. Entonces, todo ese planteamiento se hace para conseguir llegar a ese mercado una vez. Si tú tiras, muchas veces que haces la idea feliz y luego dices, pues, no tenía mercado después de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, se hace todo ese trabajo. Mira, yo, si quieres, en nuestro caso, una forma de pesadir a los usuarios es conseguir y captar a mujeres. Si… Es así. Si conseguimos mujeres, un número determinado de mujeres, los hombres van a venir solos. Y los hombres son los que pagan. Sí. Las mujeres y las chicas siempre entran gratis, pues, en este mundillo… Pero, en este caso, la estrategia sería conseguir prescriptores, que en vuestros casos son las mujeres, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que captar mujeres, que ahí está lo complicado. Conseguir mujeres y decir, bueno, son guapas y atrevidas, pues, por favor. Y los hombres vendrán solos. Y para conseguir a esas mujeres, ¿les lleváis chicos o vosotras entre vosotras las que atraen? Eh… Fua… Porque, vamos, con estos hice la parte de Tinder, lo de ligar en fiestas de blog, que no funcionó porque todos entraban a mirar y se iban. Es que ahí es complicado ir a España. Eh… Todavía, en este momento, igual, Mitrace y todo este tipo de aplicaciones y plataformas es un poco tabú. Todo el mundo conoce a gente que tiene novia o novio que ha conocido en internet, pero nadie lo usa. Y luego tú miras y analizas el mercado y ves que, igual, en España hay un montón de usuarios que está creciendo y a nivel mundial ya ni te cuento. Entonces, ahí falta cambiar el chip de que el mundo del dating online es otra herramienta. O sea, que puedes ir a un bar a ligar, a una discoteca, a ligar, pero que en casa también puedes hacerlo. Y es nada más así, o sea… Chicas, animaros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué? 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 Yo quería, hablando de tercio, y vengo a una parte igual, más aburrida. Hace poco ha salido un estudio diciendo que los usuarios entienden que para ellos es una ventaja que una aplicación nos localice con el GPS, por ejemplo, un 42%, decía que se lo decía bien, pero después solo un 28% de los usuarios aceptan que se deslocalice vía GPS. Entonces, el GPS, o cualquier otro permiso que te pide una aplicación cuando la instalas en tu móvil, ¿vosotros creéis que eso frena el que una persona tenga permisos para que una aplicación se instalase por un tema de seguridad, o de protección de datos, o de cobertura de información? Bueno, no, nosotros ahora tenemos nuestra aplicación, es la geocogia localizada. La verdad es que...